Estamos acá con los mellizos Nayar, estamos en la casa, estamos con Ramire, con Nacho, así que vamos a conocer toda la casa en un ratito, ya les vamos a ir mostrando todo en la nota que pronto va a salir, quizás mañana, pasado, pero seguro la van a ver, así que bueno, acá recién nos acaban a decir los expertos en Twitter que ya somos tendencia con los Nayar, con Flor Pronto, así que para darles un adelanto nada más, para incomodarlos un poquito a los chicos, vamos a empezar con un ping pong de preguntas, que se van a tener que someter, así que me pongo en el medio, les cuento, la idea es que yo tiro una pregunta y ustedes me tienen que contestar, lo primero que se dan en la cabeza en una palabra y a ver si coincidimos o no, ¿les parece? ¿Están preparados? Antes de que se repite esto, dale, vamos a repitearlo ahora, sí, ya nos siguen, están todos conectados, así que vamos a hacer un pantallazo mientras a la casa, que hace increíble, acá sona, le digo yo, ¿no? Supa, qué linda, está el perrito por ahí que se lo vamos a conocer, a Armin, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, posarlo, qué lindo, hola, está contento de verlos a todos, y está el gatito también, bueno, pero ahora les vamos a adelantar más, así que, sí, 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 ahí le están reticlando a los chicos para que tengan, Ahí está también, mira cómo lo vemos, es increíble, vamos a dar la pileta también un poquito por acá, es solo un adelanto, después ya vamos a recordar absolutamente toda la casa, vamos a dar los detalles, un poco desordenada, pero bueno, estamos solos por eso, no, está muy bien, no, está muy bien, ¿Por qué? Te mandaron al muere, ya está, ya lo mandaron a las frentes, así que arrancamos chicos, arrancan las preguntas, Vení a Armin, así, te voy a arreglar, Armin no te va a soltar, bueno, bueno, arrancamos, si yo digo combate, vos decís, Superación, superación, bien, tiene que ser la primera palabra que se les venga a la cabeza, a la vez, a la vez, a la vez, Claro, cuando hago así, si quieren, podemos hacer eso, cuando hago así, mirá, así, para allá me concentro, va, dale, dale, Si yo digo mellizos, Nacho, es que es un egoísta, yo me concentro y veo mi parte, ¿no? ¿Te parece que esto va a generar problemas en la familia? Polémica, por acá Nacho, Nacho, ¿no? Si, por suerte se hicieron diferente, o sea, me hicieron un favor enorme, Nacho dijo Nacho, o sea, ¿qué pasó Nacho? No, no, está bien, está bien, hay que pensar en uno mismo, y él dijo Nacho, muy bien, seguimos, un gran amor, la noche, las fans, las nachitas, está bien, Sí, 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 la que está arreglada, está bien, viste, para acá, ya hay que estar más rápido, porque Nacho está, está full, seguimos, Un actor, rapid, rapid, wow, rapid, wow, bien, coincidencia, una coincidencia, chicos, muy bien, me parece que es muy bien, a ver, esta es una pregunta más larga, ¿la mejor noticia que recibieron este año? Volver a combate, volver a estar en combate, no, se copió, pero no se copió, no, 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 tiene que ser, Chicos, más rápido, porque si no, piensan, y la idea es que salga a lo primero en la cabeza, puede pasar, que pasa de que salga un curcio, algo que no querían decir, pero es la idea, chicos, es lo que están buscando, es lo que están buscando, así que seguimos, rojo o verde, Rojo, uh, 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 y lo sé, esto es lo que yo quería lograr, verde, 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 chicos, quiso hacerlo verde, esto es lo que yo quería lograr, está perfecto, me parece muy bien, el corazón dice rojo, pero verde, entonces, No, verde también, rojo y verde. Acá dicen, te salió del alma. Mica, perdón. Dice combate, dice combate. Seguimos. Una virtud. La velocidad. Me quedé. Me quedé, me quedé. Bueno, la virtud. Me quedé, me quedé. Claro, realmente no. Familiero. Familiero. Bueno, seguimos, vamos, ¿eh? Un defecto. Nacho. Tardás mucho en bañarme. Tardás mucho en bañarme. Bueno, Nacho, está bien. ¿Qué te molesta de Nacho? Después vamos a hacer acá un poco de psicoanálisis. Envidia, es envidia. No, no sé. Hay cosas que molestan, pero después lo tengo de hijo y está desesperado. No, no, no. Vamos para. Igual yo creo que acá, perdón, te rompo cachito. Yo como que me di cuenta acá está el rebelde y acá está como el estudioso. ¿Puede saber que le confundí o no? Que es nerd, es nerd. Es así. Como el obediente y el rebelde. Pero yo soy enamoradosa. Yo lo etiqueto así, no sé si yo. Capaz no me confundo, nada que ver. Pero él me dijo ya un amor la noche. La cerca. Chicos, ya no puedo decir nada. Bueno, seguimos. Una mascota. Arran. Muy bien, acá está. ¡Bien! Lo que me gusta es el perro. Se va. Es re cariñoso. Lo que me gusta, aparte es Gari, me hizo el nombre, chicos. Qué raro que Nacho. Acting Bapuren. Es el mejor DJ. Qué raro que Nacho no haya elegido a la de acá. ¿No? ¿Qué pasó? No, no, no. Acá siguen los palos, chicos. Acá arrancó recién la nota. Y esto es un adelanto. Imagínense lo que va a ser la nota. ¿Se sigue? ¿Qué es el adelanto? Seguimos. ¿Salida con amigos o cita con una chica? Salida con amigos. Muy bien, muy bien. Seguimos. ¿Equipo de fútbol? Igual él lo hacía mucho. Boca. Boca y Boca. No lo hacía mucho eso. Salida con amigos. La polleriaba. Acá. Habló, habló. Uy, ya está, ya está, ya está. Acá tenemos... Ni a jugar al culo. Esto va a estar picante. Yo no quiero decir nada. Los trapitos. Ni a jugar al culo. Al sol. Bueno, hoy es un día medio soleado, así que es justito. Seguimos. ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Muy bien, ya seguimos. ¿Con amor o por diversión? Con amor o diversión. Me piqueamos ahí, pero bueno. ¿Él dijo con amor o no? Sí. Por diversión. ¿Está bien? ¿Lluvia o sol? Sol. ¿Invierno o verano? Verano. Bien. Che, acá está en cociendo, parece bien, ¿eh? Algunas cosas. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Por qué esto? No, no. ¿Por qué? Está conectando con Arby. ¿Día o noche? Noche. Día. Dere, dere, dere. Dere, dere. Dere. ¿Twitter o Facebook? Facebook. Facebook. Ah, mira. Pensé que cambiaron ese Twitter. En realidad, antes no lo entendíamos mucho al Twitter. Ahora le agarramos la mano y por ahí estamos más en Twitter que en Facebook. Claro. Es que es más bocal y la parte como más personal. Claro. Es el primer amor. Las cosas de Bobo P.E.U. no se filtra mucho. Entonces es como que... Claro. No, no, no. Tienen un Facebook público. No, no. Jamás. Pueden verlo. No, no, no. No, no. No, no. Si tenemos el... O sea, lo tenemos público. O sea, nos pueden seguir en Facebook también y... ¿Qué? ¿Con el nombre de ustedes o tiene algo...? Ramiro y Nacho Nassar. Ramiro y Nacho Nassar. Perfecto. Y bueno, en Twitter me decían que lo agarró en la mano aún. Sí. Sí, al principio sí. Es más... Cuando traen el Toffee se imagino que me tiene que agarrar la mano, chicos. ¿Alguno llegan mensajitos, David? Nos están llegando, pero millones de pisajes. Yo me quedé trabado con el rojo. Sí, pisajes. Acá preguntan, Rama, ¿te harías tatuajes? Sí. Yo, sin margar. Hace rato tengo pensado hacerme... Pero quería hacerme el primero siempre por mi abuela, pero todavía no encontré nada bien que... Para tatuarme bien con ese tema. ¿Y en qué lugar te tatuarías? Había pensado acá. En la cola como bonza. No, no. Por bonza. Sí, perdón. No, ahí o... Acá en las ocillas. Pero no sé bien. Hay que ver si es una frase, un dibujo, depende. ¿Vos tenés tatuajes? Sí. ¿Acá? Acá, acá, acá. Es como todo, ¿no? Ya me hacía vía de obra de los Nashor. Voy a hacer la biografía. Seguimos. ¿Dibujos animados o anime? Anime. Dibujos animados. Nada. ¿Qué dibujo y qué anime les gusta más? Tomy Jerry. Dragon Ball Z. Mirá. Ay, Tomy Jerry. Me gustaste. Bueno, Dragon Ball Z igual es más como de Dragon Ball. Yo estoy con Dragon Ball. Ahí está, una y una. Es que me has acordado a mi abuela. Tomy Jerry, la vaca del pollito. Sí. ¿Una comida? Y una aquí con salsa rosa. De su abuela, ¿no? Sí. Puede ser. Dice que estudié. Yo les digo, yo estudié, chicos. Ay, como Rosario Andrés, que estudié un poco. Seguimos. ¿Un color? Rojo. Pero pará. Yo lo había dicho. No lo imaginé. Lo había dicho antes. Si estábamos probando. Lo saben que ya lo habíamos denominado. Venga, para cámar, este es tu momento. El piso, ya antes de entrar en combate, antes de saber si iba el rojo o el verde, me preguntaron si qué color era mi favorito y dije el rojo. Pero no tenía nada que ver con los colores de su abuela. Yo había dicho azul, pero ahora le tengo mucho color rojo. Así que. Ok. ¿Pero es tu color favorito? Sí, pero depende para qué. Eso no salió rojo, perdón. Estoy mirando detalles. Ya, caras, me quedé más. Es como que, mira, las zapatillas de qué color son? Tienen rojo. Tienen azul y rojo. Es que es el color. Más allá del equipo. Ya no dije el equipo. Sabes que con tu tatuaje ahora el rojo y ya está listo. Con un corazón. Amante el verde, amante el verde. Nos seguimos. ¿Rock o reggaetón? Rock, rock, rock. Muy bien. Green Day, ¿no? Sí. ¿Alguna otra banda? Sí, Queen. ¿Punk y Lemon? ¡Punk y Lemon! Yo me tenés chivo, chicos. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué es esa duda? En realidad, fue difícil. Sí, no sabíamos qué elegir y como que Pity consume seguido limón y además dibujó, dibujó el simbolito y quedó bárbaro. Sí, y además nos gusta mucho el pan, entonces dijimos, bueno, Pity come limón más el pan, pan de limón. Ok. ¿Tiene algo que a ver con la acidez del limón? ¿Algún es ácido o algo relacionado? Nada que a ver. No, eso también lo habíamos pensado, pero nada, o sea, más o menos, sí, tenemos un humor raro, pero... Bueno, un sueño no cumplido. Y la música. No, eso es un sueño. Un sueño no cumplido, ahora decimos Jorge de Corte Fútbol. ¿Tienen alguno favorito? Preguntan acá. ¿Jorge de Corte Fútbol? Sí. ¿Y el Diego? Ah, mirá. Uy, acá está la dieta, chicos. A ver, pregunta, el Diego dijo que Messi no tiene personalidad para ser capitán. El Diego le perdono a todos. No, igual no comparto que a Messi lo tengan que matar así porque, o sea, lo tenemos que tratar bien para que a Liliane, pero el Diego, ah, lo que da, lo que da, es el Diego. Fue el que más feliz nos hizo a todos. Te toca, Juanma. ¿Messi? ¿Qué puedes decir? No, no, bueno, yo empecé a preguntar en la actual, obvio, el Diego también, pero es más, tengo los botines, pero vamos por Messi. Ah, bueno, ya lo vamos a ver. Eso es la nota, chicos, dejá algo para la nota. Sí, los encuentro, los tengo por ahí. Los vamos a buscar en vivo, no importa. Seguimos. Una meta. Música, pegarla para que no lo sé. Bueno, entonces vamos con todo con Panty Lemons. Hay que hacerlo todo el tiempo, chicos, para que quede. Perdón, chicos, acá me preguntan, ¿qué pasó entre vos y Flor Moyano Nacho? ¿Tempa? ¿A vos? ¿Nacho? ¿Nacho? No. Yo lo puedo contestar, ¿eh? Ellos juegan con esta conclusión. Contesto yo, ¿eh? Por eso cuando pregunté, no la pregunta, no sé si me diría algo de eso. Contesta Rama ahora, contesta Rama. No, 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 no. Contesta Rama. Contesto yo, contesto yo. No, 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 contesta Rama. No, no llevamos bastante bien, además, hasta se queda sin salir a veces porque... ¡Noooo! Están acá. Hay una foto que abraz todo, no hablas por sí sola. Todo lo que querían saber, lo están haciendo ahora. No, se llaman bien, se llaman bien. ¿Qué es la foto que estamos trabajando? Me llevo bien, me llevo bien, es que hay una foto que está circulando que la subió Cristian. ¡Epa! Y que nada, es que estoy en una cama de masajes, que es la que está arriba ahora. No estaba prendida igual. Y yo me quedé dormido ahí. Y no sé, como que habrán montado la foto, como que ellos... ¡No! Pero no sé. Bueno, hay que tener cuidado con las redes sociales, chicos. Hay que dar. Caigo yo, caemos todos, ¿eh? Ya lo voy a decir. Hay mil fotos. Bueno, ¿Rubias o Murochas? Rubias. Todas. No, Rubio, vas a correr sincero. No te llaman a todos. ¿Familia o amigos? Familia. A mí, a mí, a familia. Es lo mismo. Sí, es verdad, porque amigos se puede convertir en familia. Sí. Sí, no, no, somos refamileros. Yo estoy dirigiendo, si no, te digo la dos, obvio. Te digo la dos, pero sí, 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 familia. Pero para mí, familia es... Sí, sí, lo máximo. Bueno, así que acá estamos viendo. Ahora, ¿qué otra preguntita llega? Bueno, ahora se bajaron las preguntas. ¿Vamos a dar las preguntas? Sí, pero recién estaban a morir, sobre todo cuando estaban hablando de la relación con Flor. Exacto, exacto. Acá una dice, que se llama Word Nasalo, dice, Nacho, no te creo nada y hablá, pero vos solo te contradecís encima. Yo no me contradecís, es que en realidad, todos me dicen que estoy como de nuevo, y yo no vivo a nadie, pero ahí no vivo a nadie, tipo, o sea, puedo, no sé, divertirme en las que otras noches, pero... Pero bastante seguido, tanto como con ella como con varias, no es que... Acá preguntan, Mika o Flor, preguntan, Mika o Flor, en general. ¿Qué Flor? Y, sí. ¿Vinia o Flor, o Mojano? O Mojano. O Mojano. Ah, ahí hay que aclarar. A ver, aclárennos, aclárennos. Para mí es Mika o Flor, o Mojano. Sí, sí, sí. Si es Mika o Flor, o Mojano, claro, supongo que sí. Bueno, Mika está de novia, y Flor me llevo muy bien, pero no quiero interferir en la relación de Mika tan molla. ¿Y Flor, viña o Mika? ¿O Flor, viña o Mika? Y las dos son muy buenas, nada más que ahora me voy a pintar a Flor, obvio, pero con Mika le tengo mucho gariño por todo lo que, no sé, por todo lo que, no sé, todos estos tiempos de combate, nos ayudamos muy bien. Y Flor es, como, no sé, siempre nos ayuda, nos banca, es re bonita, así que, las dos. ¿Vos, Rama? No puedo elegir, no, no, las dos. Es más, me llevo muy bien con las dos. Es más, el jueves voy a ir a comer con Pitu y Mika, y ahora, y el otro día, y ahora, y el otro día, estamos acá. A mí no me voy a pintar, ¿eh? Los veo, ¿eh? Ay, bueno. Estoy, las dos ya me terminan en esa relación. Muy bien, Pitu y Mika. Pregendo, pregendo. Ahora, cuando escuche que dije rojo, me va a matar Mika, pero... Se lo voy a explicar, le voy a decir que fue sin caramba. Acá va a haber un problema, después de estar, este adelanto, ni siquiera es una nota, chicos, es un adelanto. Así que, yo les dije, si este es el adelanto, prepárense para la nota. Porque acá ya los tengo sueltos, ya me gustó. Bueno, al principio estaban medio tímidos, los vi tímidos. Somos tímidos. Qué impresión. Parecieron muy tímidos, pero ahora ya estaban acá. Ahora hay confianza, olvidate, acá voy a sacar todas las verdades a la luz. Por ejemplo, la de Flor Rosano, ya arrancamos. Acá preguntan si prefieren la joda o las nayaristas. Las nayaristas. La joda, nada, mentira. Es Rama. Bueno, y la última que les quiero, así como un adelanto. ¿Cuántos conectados hay a vos? Ahora tenemos 231, pero venimos con... Hemos tenido más. De a poquito, viste, se van conectando, así que bueno. Bueno, genial. ¿Qué significa para ustedes las masaristas, los fanos? Todo. 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 No más. O sea, si no fuese por ellas no estaríamos mal en ningún lado. O sea, como que en combate, de hecho, seguimos gracias a ellas. Nos bancaron siempre, en todo momento. Son tipo el centro de todo lo que somos nosotros. Nuestro mundo. Sí. Ellos. Porque sin ellos no. Y aparte, digamos, siempre como lanzado no se se ven, capaz yo la tiro, ¿eh? ¿En el bailando o en alguna ficción de polka? Bailando y bailar. Bailando es imposible, porque si no, no eran los dos. Sería peor que yo, encima, pero... Pero si tuvieran que emigrar a otro programa, a otro lugar, ¿se verían a un otro lugar o no? Sí, yo qué sé. En realidad en combate estamos muy cómodos. Es como que nos encanta estar ahí. La gente con la que trabajamos es muy buena, tanto canal como toda la gente que labura ahí. Y con los chicos es como que es imposible. Porque tenemos mucha, estamos todos juntos, tenemos mucha relación y como que dejarlos a ellos es como que también es muy difícil. Es como una gran familia, ¿no? Sí, realmente. Como el colegio de Costa. ¿Sí? Es divertido. Acá piden que prueben bailando. No. Ah, buena lista, chicos. Hay que darse al público. Ustedes mismos lo acaban de decir. Pará, ¿podemos poner algún tema? Es no, por ejemplo. ¿Qué salido? ¿Te mandamos un peda? ¿Qué salido? Tengo como trabada la rodilla, no sé por qué. La humedad, la humedad de la cadena. Ay, chicos. Es divertido a su público. O sea, lo acaban de decir ustedes. Un paso, chicos. Unos. No me pueden decir que no. Una. Vamos al mismo. Un meneo o algo, chicos, por favor. Así levanta el público. Bueno. Ay, me se puso como loco. Ay, me se puso como loco. Así que bueno, ahí está. Ahí está. El paso lo hicieron. Así que... Para la próxima vamos a preparar un baile. Claro. Con corio me animo. Con corio me animo. En la nota se ve la corio. Ya está, chicos. Ahora se me ponen a ensayar y la hacemos. Así que bueno, vamos cerrando un poco el adelanto Y dentro de muy poquito va a estar la nota Así que ya les vamos a ir avisando por Twitter Los chicos seguramente también les van a avisar Así que bueno, les dejo para el mando un beso a los fans Bueno chicos, gracias por el TT y por todo Y estar siempre, las amo